Ahora nos acompaña, había querido que nos acompañara Gustavo Pirich, pero para esta parte del programa. A ver, voy a ver si él está. Y nos acompaña, sí, Hipólito Yrigoyen, de Populismo K, una verdadera organización compañera nuestra, con la que compartimos casi todas las luchas. Y queríamos hablar con él, porque es una organización de La Plata, un poquito sobre el discurso de Kicillof. Primero te saludo, ¿cómo estás, Hipólito? Muy buenas tardes, tardes, noches a todos y todas. Y bueno, en especial a vos Héctor, gracias por esta invitación. Y bueno, nada, estaba escuchando ahí lo que estaba sonando, la verdad que mucho para pensar, mucho para reflexionar siempre. Siempre es lindo volver a escuchar a esos artistas del campo nacional y popular que supieron poner en sus canciones, en sus letras, tantos años de lucha, ¿no? Sí, además, sobre todo ahora que tenemos que defender la soberanía cultural, porque ¿qué es la soberanía cultural? Cerrarse, hacer la boludez que hicieron los milicos que nos llenaron siete años, vos sos joven, pero a nosotros nos llenaron siete años de música disco y norteamericana, y después, durante la guerra, prohibieron las canciones en inglés. No, eso no es nacionalismo. Nacionalismo es generar tus propios productos culturales, que es lo que ellos quieren cerrar atacando a la cultura nacional. Y lo que yo quería hablar es del discurso de Kicillof. Y acá hay unas puntualizaciones de lo que fue el discurso de Kicillof. Quería hablar con vos porque yo sé que sos un referente en La Plata. Él expresa, La inmediata reactivación de la obra pública frenada caprichosamente y que afecta a 135 municipios de la provincia. El respeto por el federalismo y la inmediata reposición de los fondos vengativamente quitadas a las provincias argentinas. La devolución de los fondos del FONIT para los salarios docentes de los fondos para universidades y para el transporte. La urgente distribución de los recursos destinados a comedores escolares y a los medicamentos. La derogación del DNU ilegal e inconstitucional, según todos los especialistas de todas las vertientes. El firme rechazo al delirante proyecto de dolarización. Bueno, nosotros hicimos un acto y rompimos copias de... Ahí el día que abrió el Congreso, ¿viste? Y rompimos copias de dólares grandes. Y que eran unos dólares bufos, ¿no? Así, graciosos. Y él decía, el tacho basura. Y los tirábamos ahí. Que entonces dice, dentro de los puntos que puso Kicillof, el firme rechazo al delirante proyecto de dolarización que debilitaría la soberanía monetaria, multiplicaría la desigualdad y favorecería solamente al narcotráfico. Y acá el punto 7, que tanto amamos los que estamos en el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional. GPS lo compone, y ustedes también. El dragado del canal Magdalena, lo que significa el respeto y la defensa irrestricta de nuestra patria y de nuestra historia con el firme reclamo de la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Por fin, ¿no? Tenía que ser Kicillof. Porque esto nos dejan pasar todo. O lo hacen a propósito para después decir, bueno, vamos a hacer un acuerdo para que esta cosa no pase. No. Acuerdos que entreguen nuestros intereses. Mejor no los hagan. Eso es peor todavía. Pero de esto se puede esperar cualquier cosa. No sé, te escucho, Hipólito. ¿Vos qué pensás, compañero? De todo tuve el enorme placer de estar invitado por gobernación al 152 aniversario de una nueva apertura de sesiones legislativas. Y como vos bien marcabas, Héctor, nuestro gobernador, gobernador Kicillof, marcó creo que en esos siete puntos, de alguna manera, cuál es el camino político, qué es lo que tenemos que hacer nosotros desde la política. Porque hoy nos encontramos en esta encerrona en donde no sabemos si el presidente que conduce los destinos de la patria es un meme, es una risa, es una cargada. Si nos dedicamos de alguna manera a interpretarlo de forma graciosa o nos preocupamos. Te digo porque vimos lo que hizo el otro día el presidente en su anterior escuela cuando se rió de un nene que se desmayó, cuando les intentó hacer un chiste a los chicos que estaban en la sala. Entonces, efectivamente estamos ante un presidente, creo que más allá de los presidentes que hemos tenido, de los cuales muchos no nos da mucha honra. Pero me parece que es algo completamente atípico. Y esto termina de cerrar con lo que Mauricio Macri expone, diciendo que es un verdadero off-sider de la política, donde está Milley, su hermana y los medios de comunicación, diciéndole que absolutamente todo el mundo le ha soltado de alguna manera la mano. Y me parece que Axel en este inicio de sesiones, de alguna manera empieza a mostrar el camino, o por lo menos los puntos de acuerdo donde nosotros deberíamos estar uniendo fuerzas para poder llevar adelante un modelo distinto a lo que propone Milley. porque muchos referentes del campo nacional y popular están hoy, más allá de tratar de parar esta enorme embestida contra el pueblo, quita de derechos, quita de subsidios, quita de salario, depreciación de la moneda, intentos de ventas de las empresas del Estado, cosas que ya hemos vivido con la dictadura cívico-militar, que hemos vivido ante el menemismo, y que hoy, una vez más, intenta reeditar Milley como si fuera algo nuevo. Lo volvemos a tener a Caputo, el mismo que nos endeudó ya con Mauricio Macri, lo volvemos a tener de alguna manera un poco más oculta, pero al frente de todo el proyecto político y económico, a Federico Sturzenegger. Y me parece que hoy, desde el peronismo, desde el kirchnerismo, desde lo más amplio del campo nacional y popular, necesitamos personas referentes, como en este caso Axel Kicillof, que se pongan a hablarle a la gente. Tenemos nosotros la obligación de no solamente hablarnos entre nosotros, sino interpelar, en definitiva, a los que votan, a los que toman esa decisión, a la cual se ha acotado de una forma muy efímera la democracia, porque gran parte del conjunto de los argentinos y Argentina, de los 47 millones de personas, y aquellos que solamente votan, hablo por una cuestión etaria, de pensar que vivimos en democracia porque nos permiten votar o porque nos permiten elegir dentro de los candidatos que los medios de comunicación y la justicia permiten. Porque recordemos que la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había sido imposibilitada, en principio, por la justicia para presentarse a elecciones, con lo cual ya, de alguna manera, estaría medio cesgado esa cuestión de poder elegir al que uno quisiera. Entonces, han reducido a la mínima expresión esa democracia que nosotros defendemos y abrazamos con madres y abuelas. Recordemos que estamos en el mes de la memoria, verdad y justicia. El 24 de marzo se volverá a reeditar un nuevo aniversario de lo que fue aquella cruenta lucha que tuvieron madres, abuelas y el conjunto de argentinos y argentinas de bien contra la dictadura cívico-militar. Y me parece que tenemos que volver a reeditar algunos dicen la doctrina peronista, otros intentan clarificar un poco y decirle a la gente cuáles son los caminos. Me parece que el camino de la soberanía, el camino de lucha irrestricta por los derechos de Malvinas, me parece que no puede ser jamás dejado de lado. Me parece que por primera vez desde el conflicto del 82, el conflicto armado hasta la fecha es el primer presidente que no hace mención siquiera a Malvinas. Sabemos que de fondo tiene un pensamiento de entrega, al igual que lo hiciera Patricia Bullrich expresamente cuando se dio el tema del COVID que ofrecía entregar las Islas Malvinas a cambio de vacunas. Bueno, se han puesto del mismo lado aquellas personas, aquellos referentes políticos que desprecian ni más ni menos que la patria, ni más ni menos que la soberanía. Y a nosotros nos enorgullece tener esas enormes diferencias. Por eso muchos de los que de alguna manera humildemente militamos o algunos dicen que hacemos política, eso será, depende de quién lo mire, nos abrazamos tanto a la palabra soberanía, por eso estamos orgullosos de haber conformado el movimiento federal con la soberanía nacional de la cual somos parte, haber luchado no solo por el canal de Magdalena que nosotros decíamos que era la llave de apertura a la defensa del río Paraná, la libre navegación de los puertos para nosotros, por puertos que están absolutamente extranjerizados por los países que se quieren quedar con nuestros recursos. Acá hay un claro apoyo de la embajada de Estados Unidos, de la embajada de Inglaterra y de la embajada de Israel que ven en los negocios que intentan llevar adelante y cómo pretenden regalar las empresas y los recursos naturales del pueblo argentino. Así que tenemos muchísimo para hacer, muchísimo para hacer, mucho para hablar de los argentinos, sin ningún lugar a duda también tenemos que hacer un mea culpa de por qué gente que está todos los días viendo lo mal que la pasa sigue todavía teniendo esperanzas o sigue esperando que este mismo camino de Calvario lo llevas a un buen lugar, ¿no? Me parece que tenemos que ser más claros, que tenemos que elegir otras herramientas, que tenemos que argumentar de una forma distinta, posiblemente tener que hacer algo que sea menos corporativo, o sea, no pararse desde el lado de decir que uno es peronista, que uno es kirchnerista, que uno está parado de este lado porque la gente ya te mira con cierta duda, con cierto sesgo. No sé ¿cuánto tiempo, Hipólito? Sí, es verdad, pero me parece que la postura hoy vuelve a ser parecida a aquella que se había dado en el 2001 en donde algunos se animaban a decir que se vayan todos y uno le preguntaba ¿pero te vas a hacer anarquista? Y todos decían que no, muchos no sabían que era el anarquismo. Entonces hoy estamos de vuelta en lo mismo, pretenden tener una representación política pero le siguen huyendo a la palabra peronismo porque en realidad alguien que ve depreciado su salario, que te dice que dejó de comer y no sabe si va a llegar a fin de mes que no sabe cómo va a pagar las facturas que no sabe cómo hacer para seguir viviendo duda entre que si vivía mejor con el peronismo o no bueno, a esa persona hay que explicarle de otra manera porque con los hechos prácticos fue bombardeado por una propaganda con todos los elementos y sigue bombardeado y sigue bombardeado y quiero recordar a Malcolm X aquel líder de la comunidad afroamericana que dijo hay que estar bien preparado contra los medios de comunicación porque van a lograr que ames al opresor y odies al oprimido y eso es lo que está pasando lamentablemente es el mejor trabajo que ha logrado yo creo la derecha en el mundo pero por eso digo por eso repito hoy a la vista no está la recuperación de los medios grandes de comunicación hoy a la vista no está en nosotros impulsar medios alternativos de comunicación para que la gente entienda esta realidad de otra manera si nosotros no logramos ver que la gente tiene la ladera vacía no logramos ver que aún a pesar de las enormes deficiencias del gobierno de Alberto Fernández la gente tenía mejor poder adquisitivo que lo que tiene hoy porque está claro que desde el 2015 a la fecha lo que hemos tenido es un descenso del poder adquisitivo del conjunto de los argentinos que hemos tenido inflación que hemos tenido un montón de dificultades dificultades que también nos dejó los cuatro años del macrismo donde nos endeudaron donde nos subieron la inflación o sea hoy parece risa ver cuando Patricia Bullrich y Sturzenegger se quejaban del 2.1% de inflación de un mes de Cristina me parece que nos olvidamos de esas cosas nos olvidamos Patricia Bullrich es una descarada es algo que ya no hay adjetivo es una conversa la gente que cambia totalmente de su forma de pensar el converso en general trata de mostrarse más adicto a las nuevas ideas que un devoto porque tiene que mostrar que cambió da vergüenza da tristeza tristeza y vergüenza lo lamentable es que siga y que la gente se haya olvidado el pueblo se haya olvidado de las cosas que hizo esta mujer cuando integró otros gobiernos ahí está un poco el problema para mí me parece que nosotros hemos vivido experiencias en la región y en otras latitudes cuando la gente vota a Donald Trump Donald Trump un presidente la cual podemos tener muchísimas diferencias pero que en un punto es extremadamente nacionalista para con los norteamericanos para los que viven en su tierra tiene un punto de anclaje para con el que vive en Estados Unidos completamente distinto al que tiene el presidente de los argentinos hoy que desprecia a los argentinos y que quiere regalar absolutamente todo el mejor postor por otro lado tenés a un tipo como Bolsonaro en lo cual nosotros no entendíamos la lógica de aquellos que lo votaban bueno hoy nos pasa a nosotros exactamente lo mismo nos pasó con Macri vivió el pueblo argentino esos cuatro años de gente que era despedida de empresas que cerraban de pymes que no habrían más de caída de la industria de todo lo que hemos vivido y cuatro años después vuelven a votar un proyecto que es no sé si más alocado con menos sustento político seguro porque no existe nadie digamos que sostenga a mi ley Macri repito de vuelta Macri lo acaba de decir muy explícitamente es mi ley la hermana y los medios entonces cómo puede ser que el pueblo argentino no pueda lograr entender a setenta y pico días ochenta días de haber asumido mi ley que tiene la ladera vacía efectivamente no va a poder pagar aquellos que tienen que pagar la prepaga que muchos tuvieron que cambiar a sus hijos de una escuela privada a una escuela pública sin que esto hable peyorativamente de la escuela pública soy un defensor a utranza de la escuela pública estoy recibido en la universidad pública esto no habla mal de la universidad pública habla de que los argentinos tuvieron que verse obligados a cambiar aquellos gustos o aquellas elecciones que habían tenido entonces estamos obligados a pensar entre todos los invito a este desafío de qué manera damos vuelta a la tortilla diríamos popularmente para explicarle a la gente de otra forma para explicarle a la gente de otra manera porque de alguna manera nosotros tenemos que dar esa batalla cultural esa pelea comunicacional que hemos perdido que hemos perdido y que hemos perdido en forma estrepitosa desde la salida de Cristina Fernández Kirchner allá por fines del 2015 hasta hoy ¿no? Sí, mirá muchos millones de dólares en toda esa campaña Sí, nosotros desde este espacio cuando estaba nuestro gobierno le decíamos repetidamente no entendemos por qué nuestro gobierno nos asumió explicando el desastre del endeudamiento y de la fuga macrista nada calladito fraco desde el primer día del gobierno tenías que haber explicado eso para que la gente entendiera porque ¿sabes qué te dicen alguna gente? No, es la deuda que tomó Alberto con este quien estaba ahí en el Ministerio de Economía que ahora no me acuerdo Guzmán Guzmán, exacto no, viejo esa deuda la tuvo que renegociar quizás no en los términos que nosotros queremos pero el que tomó esa deuda fueron Macri y Caputo y ¿qué está pasando? y también lo decimos en este programa hay tres negocios en Ciernes un negocio que es de Caputo de conseguir un 10.000 15.000 millones de dólares y fugarlos porque esa es a la de él tan es así que hasta en el Fondo Monetario lo conoce este el otro negocio es el de Miley que es darle nuestros recursos naturales a Estados Unidos y a Israel y el otro negocio es el de Macri que armó con esta una empresa de energía patagónica y quiere traer capitales cataríes o sea ellos siempre están detrás del saqueo y de este de nuestro país y la explotación a nuestro pueblo y si quería decir una frase respecto de la conciencia que hay que tener conciencia de clase y conciencia nacional no es este de una autora argentina pero es alguien muy relevante en la historia Rosa Luxemburgo no importa su pensamiento yo vengo del social cristianismo argentino pero no me molesta para nada otros pensamientos sociales al contrario los respeto y admiro en muchos y Rosa Luxemburgo que pagó con su vida este haber seguido las tratar de liberar al pueblo alemán de sus cadenas este y nació un 5 de marzo de 1871 y justamente la recordamos y ella dice quien no se mueve no siente sus cadenas decía Rosa Luxemburgo y es bastante claro el tema y otro tema antes de seguir hablando con vos y Polito te quería decir qué es lo que qué es lo que han hecho estos muchachos han hecho algo que Escalabriño Ortiz y acá siempre lo decimos lo tiene tan en claro en dos meses pusieron el país pata para arriba porque podía ser que Alberto y el gobierno nuestro nuestro gobierno que tenía Alberto de presidente cometió fallas y también tuvo cosas buenas pero estos tipos a propósito destrozaron el poder de adquisición de la gente le sacaron la esperanza los hicieron en dos meses y decía Calabriño Ortiz en esta frase que vos debes conocer la crisis es la crisis óptima la mejor crisis del mundo la crisis perfecta la que nadie podrá superar ni demostrar porque solo existe en la imaginación y los tenebrosos propósitos de quienes la utilizan como pretexto para desmantelar al país y sumirlo en la verdadera y permanente crisis económica y espiritual que caracteriza a toda colonia factoría porque si no hay crisis no hay argumento verdadero para justificar medidas que no se resisten al menor análisis y esto decía Calabriño Ortiz fallecido en 1959 pero parece que el yugo era parecido al actual ¿no? ¿qué decís Hipólito? perdón Hipólito pero yo he escuchado algunos números en baja de todo lo que significa actividad industrial y de constructora también pero a niveles históricos prácticamente las bajas en los meses de enero de febrero durante los días que llevamos de este mes de marzo al punto tal que uno se pregunta pero ese empresariado que produce esos elementos ¿cómo puede ser que siga aguantando esto? en parte porque lo pasan a capital financiero a veces cierran las testiles hacen mucho eso cierran y pasan importan y pasan todo a capital financiero pero te quería escuchar a vos la producción por ejemplo de asfalto cayó un 61% interanual yo ahora lo quiero y si paran la obra pública seguro gracias por los datos yo lo quería escuchar a Hipólito hablando sobre no gracias lo que interpreto de alguna manera y creo que tenemos que empezar a reconocer todos es que puede que no nos guste como gobiernan por supuesto que estamos al antípode de todas sus decisiones económicas y políticas pero si hay algo que reconocerles que lo que ellos vienen a hacer lo hacen muy pero muy bien y diría casi que pará son el enemigo está bien pero yo al enemigo lo combato y no le reconozco nada te lo digo yo lo combato yo lo peleo ojalá Dios quiera yo soy de los que creen que nada se cae solo a todo hay que ayudarlo pero ¿qué quiero decir con esto? ¿qué quiero decir con esto? ellos no no gobiernan para para tratar de seguir gobernando para tratar Macri tuvo cuatro años endeudó la Argentina jugó todo lo que pudo jugar se libró de las causas judiciales de su familia de él y de sus amigos hizo lo que tenía que hacer en tiempo récord en cuatro años y mi ley viene de alguna manera a a tratar de acelerar esos tiempos ellos no creo bajo ningún punto de vista que pretendan ser reelegidos que pretendan tener un modelo de gobierno a largo plazo ellos vienen a regalar los recursos vos lo decías lo describías recién Héctor ellos vienen a regalar los recursos de los argentinos y de las argentinas ellos vienen a vender las empresas del estado de las empresas estatales al igual que lo hiciera el menemismo durante los noventa ellos vienen a intentar generar una dolarización como le ocurrió a Ecuador de la cual aún hoy día no pudieron salir ellos tienen un plan de gobierno que no importa si es a largo plazo o a corto plazo ellos vienen a generar una modificación ellos vendrían a ser lo que se denomina o lo que se dice una contrarrevolución de derecha ellos en 70 días como vos bien dijiste dieron vuelta el país lo dieron vuelta por completo los jubilados no cobran la gente no tiene los remedios oncológicos 37% menos de consumo en alimentos 49% menos de consumo en medicamentos perdóname 37% en alimentos 49% en medicamentos ellos vienen a desajustar absolutamente la vida de todos los argentinos y argentinas y lo hacen con un shock lo hacen con una celeridad en el cual el conjunto queda absolutamente no sabemos si adormecido asombrado cuesta salir de ese shock yo te diría que si vos te fijás en los diferentes referentes políticos está bien la mayoría le critican las medidas a mi ley pero me parece que lo que nosotros tenemos que hacer y con mayor rapidez que nunca es tratar de generar un plan de gobierno proponer un plan de gobierno sin pensar en las elecciones porque para eso falta muchísimo y no tenemos que estar nosotros en modo electoral proponiendo una nueva campaña diciendo este camino no nos gusta este camino lleva al abismo a los argentinos y argentinas nosotros creemos que el camino es este es un poco lo que arrancábamos nosotros diciendo que empezó a ser el gobernador Kicillof diciendo muchachos la argentina vive de la obra pública porque eso genera trabajo porque eso genera dinamismo en la economía porque la gente que trabaja consume y porque la gente que también tiene trabajo consume y hace empresas mira yo trabajo en el segundo organismo de recaudación de la provincia de Buenos Aires no se hace no se conforma ninguna sociedad en este país no va a haber ingresos va a haber baja de recaudación es absolutamente inviable el proyecto que ellos dicen no es solamente porque la inflación con el hambre del pueblo o sea ellos se van a alegrar de que la inflación bajó por inhalición cuando el pueblo no pueda comer y las empresas no puedan vender nada en el mercado interno y aquellas que no puedan exportar absolutamente todo van a tener que bajar los precios obligatoriamente bajarlos o congelarlos por así decirlo pero eso es es el hambre la inhalición de nuestro pueblo que es lo que nos están ofreciendo a qué precio o a qué costo quieren bajar la inflación y muchos de los argentinos esperan o están esperanzados en que ese modelo de país que te ofrecen a la larga resulte y tenemos la obligación de decirle que es un camino que no va a llevar a ningún puerto bueno o sea ellos van a provocar recesión en el país la recesión va a provocar desempleo el menemismo se fue con 20% de desempleo tenemos que hablarle porque el 40% de la población el 40% del padrón electoral que vota no vivió el 2001 entonces aquellos que somos un poco más grandes tenemos la obligación de hacerle entender a aquellos que son más jóvenes que esto conlleva a un fracaso total nos vamos a quedar con recesión con desempleo sin poder comer sin poder llegar a fin de mes los jubilados ya no se los puede ajustar más vinieron con la excusa con el discurso de que iban a ajustar a la casta supuestamente a la clase política y a lo único que han ajustado son a los docentes a los jubilados a los trabajadores le han quitado no hay persona más cruel que le pueda sacar un medicamento oncológico que no puede ser comprado por alguien que tiene cáncer o sea a ese nivel han llegado han desfinanciado todas las universidades del país las universidades yo te había escuchado al rector de la UBA tienen plata para tres o cuatro meses las universidades no tendrían plata para seguir funcionando entonces no existe un solo dato el industricidio el industricidio que estos tipos llevan o sea nosotros desde el peronismo desde el kirchnerismo defendemos la industria argentina defendemos defender el trabajo de los argentinos nosotros queremos generar valor agregado no queremos la importación de todos los productos como ya lo hemos vivido mil veces donde cierran todas las fábricas y los argentinos no tienen donde trabajar queremos un país de todos aquellos que discuten y que hablan de planeros y que nos dicen agarren la pala vayan a trabajar nosotros queremos eso queremos un país que produzca queremos un país queremos un país más equitativo perdóname de los bancos planeros nunca te dicen que se fugaron 1500 millones de dólares como el Morgan en un día de esos planeros planeros alto planero como dirían por ahí que se llevan mil millones de dólares en un día de esos altos planeros no te dicen nada Héctor Marcos Salperín es subsidiado y fue subsidiado por el gobierno de Alberto Fernández para subsidiar Mercado Libre con la plata de Marcos Salperín se sostienen tres universidades con la plata que recibe Marcos Salperín entonces esa es la discusión que tenemos que dar masa que no es santo de mi devoción que si bien lo militamos y creíamos y sigo creyendo que hubiese sido infinitamente mejor que este tipo no tengo dudas de eso masa había propuesto una separata en donde decía a quién había que sacarle recursos o subsidios maldados a las grandes empresas o a los grandes contribuyentes estaba claro que se podía mejorar cuatro puntos del PBI con quita de subsidios a los grandes contribuyentes a las grandes empresas no lo quisieron tocar entonces no es que los tipos dicen bueno vamos a hacer un equilibrio fiscal de arriba para abajo y lo primero que hago es sacarle los cien mil millones que le daban a Marcos Galperín y ahí se lo aplaudiría yo si hace eso el tipo este pero no el tipo ajusta a los jubilados que cobran ciento siete mil pesos tenemos una imagen nosotros tenemos una imagen si me permite no nos pisemos dos segundos nomás hago dos cositas y yo ya después los dejo a ustedes tenemos una imagen respecto de eso de cómo es el ajuste de mi ley o cómo es todo ajuste ellos tienen una bañadera suponete tienen el grifo que hace que desborde si no lo cerras cierran el grifo que sería el gasto público y dicen bueno esto ya está equilibrado porque está el agua que hay en la bañadera pero que pasa ahí está el Perín ahí está Clarín que recibe diez millones de dólares por imprimir libros este que hacen el tapón del fondo lo dejan afuera siempre lo dejan destapado entonces toda esa agua que los tipos te decían ya hicimos el equilibrio por el lado de los ricos pierde pierde porque es una gran transferencia de recursos entonces agarra y dice bueno este ajuste no sirvió vamos a pasar lo poco de agua que queda a un fuentón y dice ah mira en el fuentón el agua está equilibrada está completo pero dejan el tapón siempre del fondo entonces se vuelve a ir la riqueza nacional para afuera o a ciertos bolsillos minoritarios y no existe nunca el equilibrio nunca existe esa bañadera o ese este fuentón lleno porque en realidad el problema no es cerrar el grifo para la mayoría de nuestro pueblo sino es lo que se lleva en cierta minoría ¿no? ese es el ejemplo que siempre damos acá y respecto a lo que vos dijiste del tiempo post electoral para el campo nacional y popular hace rato que dijimos en este programa hace falta el trabajo que se ha hecho a esta parte siria análisis de la causa de la derrota luego hacer una democracia interna ir a unas internas que entren todos después seguro que va a ganar el que más el que más este votos tenga pero que entren todos que los compañeros sientan que están adentro no que los excluyen con un acuerdo entre tres fuerzas porque muchas de esas quejas hemos recibido y la otra hacen un acuerdo programático como bien dijiste vos un acuerdo programático tal vez vamos a volver y tenemos que decir volvemos por este acuerdo y que lo sepan todos y solamente te voy a pedir cinco minutos que vamos a pasar lo que hicimos mientras este sinvergüenza de mi ley habría el año electoral que es un acto mínimo pero vos sabes que la gente está buscando hay otra cosa es cierto que hay mucha confusión pero están buscando un referente alguien que los aglutine en torno a nuestra nacionalidad argentina pero que la aglutine de forma democrática no de forma autoritaria como les gusta a algunos sino de forma democrática y justamente a eso apuntó nuestro acto de decir no a la dolarización saber que la moneda es parte de nuestra soberanía y bueno vamos a escuchar cinco minutitos del acto Buenas noches somos el grupo Por Soberanía y damos comienzo a este acto en el día que comienza el año legislativo mientras el traidor de mi ley la traidora de Villaruel y los demás traidores están ahí dentro del Congreso nosotros venimos a reafirmar la soberanía económica financiera y monetaria un país se distingue no solamente por la defensa exterior la seguridad que da a sus ciudadanos y la satisfacción de sus necesidades sino que se distingue porque emite su propia moneda y como decimos siempre nuestra moneda nuestra bandera así que no no a la dolarización a la basura no a la dolarización medio de este pseudo show ridículo que estamos asistiendo acá atrás no a la dolarización no a la dolarización fuera los dólares de la Argentina nuestra moneda nuestra bandera este error histórico que es esta junta que hoy están perfechados ahí en el Congreso del Pueblo Argentino el señor Milley y la señora Villarruel como dije errores históricos van a tener que subsanados con políticas de verdad de memoria de justicia de justicia social y por supuesto con políticas de soberanía las Malvinas son argentinas nuestra moneda nuestra bandera esto es lo que el pueblo argentino piensa de la dolarización de la economía argentina somos el conflicto que servimos en Malvinas durante la guerra de 1982 y no vamos a desfilar con gente que sostiene la dictadura cívico-militar que aplicó doctrinas anglosajonas del neoliberalismo y de la seguridad nacional no Villarruel somos pueblo nosotros no queremos a los militares la dictadura cívico-militar y si nosotros servimos en Malvinas el que sirvió en Malvinas fue tu viejo no vos así que no te vamos a hacer caso no al sometimiento del pueblo argentino nuestra bandera nuestra moneda nuestra bandera chau dólares de la argentina a la basura muy bien este traidor es el que quiere organizar esto es basura el pueblo argentino sabe que nuestra moneda es nuestra bandera él sabe que nuestros compañeros que han luchado por las minas que la que la presidenta del senado que no que no no representa a nuestros seres en Malvinas esto basura ya el lugar donde tiene que estar a la basura bueno entonces ahora oí no sé si como no oí mortales el grito sagrado libertad libertad bueno ese fue nuestro acto en el congreso cuando fue la apertura que estaba el sinvergüenza haciendo toda esa mentira quería leer nada más que un mensaje y ya te lo dejo a vos Hipólito nuestra compañera Silvia dice excelente programa y que hay que salir a luchar nos van a dejar sin patria tenés razón Silvia ya lo sabemos ella está en Aerolíneas bueno y es una empresa muy querida también estuvimos en Telan como ya lo hicimos en la época de Macri apoyando la la defensa de nuestra agencia de noticias argentina bueno Hipólito te escuchamos para lo que quieras decir a nuestros oyentes sobre este momento tan de lucha de lucha y esperanza perdón Héctor este acto fue el viernes parece que hubiera pasado no sé dos meses lo único que voy a decir nosotros no es que no necesitamos referentes todos necesitamos pero cuando ganó este tipo dijimos bien claro nosotros lo que tenemos son objetivos y lo tenemos claro soberanía política económica y soberanía cultural o sea que no es que no necesitemos referentes pero tenemos en claro que vamos a luchar siempre por lo mismo pero te quiero escuchar a vos pero yo sí dale Hipólito yo lo único que te quiero agregar antes de que tu cierre es que ¿qué se podía esperar de alguien que proponía vender bebés y vender órganos? nada se podía nada bueno se podía esperar ya no para cerrar yo creo que el conjunto de los argentinos tiene que tener muy claro cuál es el horizonte y el horizonte de los argentinos es la defensa de la educación pública defensa de la salud pública defensa de IPEF del litio del agua del gas de ARSAT del CONICET del INADI de TELAM del Banco Nación de Trenes Argentinos de las Malvinas de la industria de la PYME del pueblo trabajador argentino es mentira lo que quisieron hacer creer que con el peronismo no se crecía el único modelo de país que creció fue el primer peronismo que creó la industria a gran escala los únicos que hemos defendido a ultranza la soberanía del pueblo argentino hemos sido los peronistas hemos sido los kirchneristas cuando defendimos las 200 millas marinas tenemos años de historia para demostrar lo que ha hecho el conjunto esto no es una defensa corporativista es una defensa de decir dónde estamos parados qué es lo que queremos para los argentinos o sea lo que acá tenemos que lograr nosotros es que no nos dividan que no nos vuelvan a dividir entre los argentinos hay despidos por goteo todas las semanas en puertos y todo lo que tiene que ver con Marina Mercante todo eso que se ha destruido querían cerrar los astilleros de vuelta quieren cerrar cerraron TELAM quieren cerrar Lerinadi destruyeron el Ministerio de la Mujer absolutamente todo aquello que le da defensa al conjunto de los argentinos ellos lo quieren desmembrar ellos vienen por la desintegración de la patria y nosotros tenemos que entender que la defensa de eso es la defensa de todos nosotros me parece que tenemos que poder una vez más poder explicarle que lo dijo Cristina muy claramente no vienen por mí no vienen por mi familia vienen por todos ustedes y una vez más queda más más claro que nunca que vienen por los intereses de todos los argentinos no podemos nosotros permitir que regalen los recursos naturales no podemos permitir que entreguen el agua como se está haciendo no podemos permitir que se regale la soberanía de Malvinas no podemos permitir que se juegue con los salarios de los trabajadores ni con las jubilaciones de los que han aportado quieren pasar a la gente que Cristina con tanto esfuerzo pudo lograr jubilar y Argentina tiene un modelo de previsión social que es admirado en el mundo entero por la cantidad de jubilados que tenemos los quieren pasar a un pseudo plan social plan social que también quieren destruir para aquellos que no tienen absolutamente ningún ingreso estos tipos han venido a destruir la Argentina como lo conocemos han venido a pisotear y a basurear la constitución de los argentinos constitución que nosotros también tenemos nuestras críticas constitución en las cuales hemos dicho que se han hecho un montón de cosas mal en la reforma del 94 en la cual le dieron la autonomía a las provincias para que definan sobre sus recursos hay un montón de cosas que hay que cambiar pero hay que cambiarla para mejorar no hay que cambiarla para pisar esta constitución y hacer absolutamente lo que quieran ellos quieren una nueva lucha de unitarios contra federales y me parece que está más claro que nunca que nosotros tenemos que tratar de lograr un modelo de país en donde incluya a los 47 millones de argentinos donde todos se sientan parte y eso que vos decías Héctor de tratar de hacer una mesa lo más amplia posible en donde todos podamos ser escuchados en donde ya no va a importar tanto cuánto movilice uno cuánto movilice el otro sino la importante representación que tenga cada uno en los intereses que defiende a mí me interesa que un compañero que llegue a dar la lucha siempre esté del lado de este siempre esté del lado de los argentinos siempre esté del lado del pueblo siempre esté del lado de los humildes siempre esté del lado de las mujeres y de los niños no me interesa que el tipo mueva 5 millones de personas y después se cambie de vereda entonces eso me parece que es la discusión política que nos tenemos que dar hoy si hay que tener cuidado no solamente este el enemigo sino que tenemos que tener cuidado con alguno de los nuestros este yo creo que esto lo que está pasando lo que llamamos un proceso de embrutecimiento de nuestra Argentina lo que están haciendo es hacer tierra rasa que volvamos a hacer nada más que agricultores y ganaderos que no tengamos derecho a la ciencia que no tengamos derecho a la educación a la cultura propia que eso lo consumamos del mercado internacional este realmente de ser este y tener una gran cantidad de compatriotas marginados y pobres por eso le llamamos un proceso de embrutecimiento y vos hablaste yo quería decir si no por favor pero desde mi lugar de profesional de la salud tengo que salir a cruzarlo al adorno que hay como vocero una porquería ese la va a pagar por boludo que sale a cuestionar la vacuna taqueda la mejor vacuna que existe para prevención del dengue estamos en medio ya somos un país endémico de dengue y esta vacuna está aprobada está muy probada además su eficacia su falta de efectos secundarios el buen control de la enfermedad en personas que no tuvieron el dengue y aquellos que lo tuvieron porque previene para los cuatro para las cuatro variantes del dengue del virus los cuatro los cuatro tipos del virus y este tipo sale alegremente sin ser un profesional de la salud a cuestionar la vacuna ¿qué corno se cree que es ese tipo? olvidate Burrich y Milay tienen mil de esas sacaban a la gente de enfermarse así que y lo hemos hablado largamente acá pero no quería que termine el programa sin mencionar esto es que tenés toda la razón y es una suerte porque esa ha sido una de las funciones que vos has llevado adelante en este programa y para bien de todos nosotros pero más allá de eso antes de terminar quería decir ¿por qué dije que este lo van a invocar a Adorno? lo van a invocar porque vos yo soy abogado trato de llevarme bien con otros abogados por ahí tenemos diferencia él va a tener su cliente yo tengo que defender al mío pero a este muchacho le está faltando respeto a los demás colegas de la prensa lo van a invocar mal por mal educado no tenés que reírte en la cara de la gente y como decido yo por ejemplo ¿por qué le faltaste respeto al Papa Francisco? no se le falta respeto a ninguna religión ni al judaísmo ni al islamismo ni a los evangelistas tenés que ser respetuoso y el tipo dijo de todo entonces a veces uno ve esas cosas y dice ¿cuál es el verdadero Mireille? es un administrador de intereses extranjeros para saquear a Argentina es un totalitario que impone sus ideas y quiere que todo esté según el librito de él como él mismo lo dice o es un psicópata parece que le metieron todo en una licuadora y salió este engendro pero bueno desde ya te agradezco Hipólito que hayas estado ya estamos terminando el programa te mando un abrazo fraternal y trabajaremos juntos y este populismo y GPS abrazo enorme a todos y todas gracias por la invitación por supuesto que la invitación está haciendo llegar la invitación para este 16 de marzo donde estamos de alguna manera colaborando 10 años de nuestra agrupación nacional agrupación que tiene gente en 14 provincias de la República Argentina donde bueno ya hace un largo tiempo que venimos transitando el mismo camino van a estar invitados esperemos contar con gracias por tenernos como referentes en el tema Malvinas para nosotros es un orgullo este populismo acá una agrupación compañera les mandamos a todos un abrazo y como decimos siempre hay una ceremonia pública y saludan a los funcionarios nacionales provinciales municipales a los empresarios a los artistas y después dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes el pueblo somos nosotros el pueblo los verdaderos soberanos no se lo olviden nunca y los esperamos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor no se lo olviden